Música Muy buenas tetes lindas señoritas, soy Alvenkai, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo este breve video porque algunos me habéis comentado sobre los videos de Warface Que estoy subiendo mucho Battlefield y demás Primero de todo, estar tranquilos que seguiré subiendo Warface El caso es que quería añadir otro gran juego al canal Y por diversos motivos me decidí por Battlefield 1 Y como sabéis, con todo gran lanzamiento hay un gran boom inicial Por lo que si quiero hacerme un hueco dentro del Battlefield Pues tengo que aprovechar ahora y echar toda la carne al asador Por lo que si también os gustan mis videos de Battlefield y los compartís me ayudaríais muchísimo Tal vez mi idea sea un poco loca pero querría traer el video diario de ambos De Warface y de Battlefield de los dos Pero bueno, veremos según el tiempo que tenga Sobre los directos de Warface os lo avisaré el día antes Pero posiblemente los haga el viernes y el domingo O tal vez ambos el mismo día en diferentes franjas horarias O incluso los intercale con algún directo de Battlefield En cualquier caso os lo avisaré el día antes El caso es que para hoy mismo no creo que me dé tiempo a traeros un gameplay de Warface Pero si no procuraré dejar alguno renderizándose por la noche Para poder traeros alguno mañana También quiero aprovechar a recordaros y agradeceros a todos los que habéis firmado y compartido Que seguimos sumando firmas para el servidor latino Ahora mismo ya tenemos 745 Así que bueno, os dejo también el enlace en la descripción de este video Y también por último agradeceros a todos los que apoyáis al canal de Yami Porque ya nos acercamos a los 1000 suscriptores Así que chicos, muchísimas gracias Y bueno, dicho todo esto me vuelvo a preparar más videos Hasta ahora chicos